Sánchez Jiménez. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, voy a distraer su atención un momento para hacer conjuntamente con ustedes y quien me ha precedido algunas reflexiones sobre este tema. Que es un tema en un análisis sereno que no debe dividirnos, que debe coincidir porque justamente este es el momento de unidad de todas y todos los mexicanos. Por supuesto que es la unidad para enfrentar este gran riesgo que corre principalmente en nuestra nación, pero también otras naciones del mundo. Me llama primeramente la atención el hecho de qué vamos a hacer como Senado de la República. Nosotros somos corresponsables de la conducción de la política exterior. Entonces, luego entonces, nosotros somos corresponsables también para dar propuestas, para brindar líneas de acción que otorguen certidumbre a los ciudadanos que vivimos en México, pero también a los que están allá, nuestros con nacionales que viven bajo cualquier situación migratoria en los Estados Unidos. Me llama la atención que en la campaña electoral en los Estados Unidos, Enrique Peña Nieto, presidente de México, fue muy activo, invita a Donald Trump, lo recibe, abre las puertas de los pinos, y después que gana Donald Trump, que se ve esa terrible realidad, me llama la atención su franca inactividad. No se ha atinado a hacer algo verdaderamente que nos diga que estamos preocupados y que estamos por lo menos atentos a lo que está sucediendo con esta nueva realidad. No se observa ninguna reacción del gobierno de nuestro país. O bien, dos cuestiones. La primera, que anunciaron la semana pasada, que el gobierno federal junto con el Consejo Coordinador Empresarial estarían determinando algunas acciones para prever el flujo de migrantes expulsados desde Estados Unidos hacia acá. Me pregunto, ¿esto es una propuesta seria? Cuando en México no somos capaces de producir al año un millón de empleos que son los que se requieren para darle salida a las nuevas generaciones quienes se van sumando al mercado del trabajo, ¿cómo vamos a poder atender a dos, tres billones de mexicanos que pudieran ser expulsados de Estados Unidos con una declaración de este tipo? O bien, lo que ayer se dio a conocer con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de que estarán atentos en los consulados para brindar asesoría y apoyo a nuestros con nacionales. ¿Creen ustedes que en una deportación masiva de tres millones de con nacionales los consulados podrán hacer algo? ¿Podrán hacer algo ante la violación de los derechos humanos que se verán próximamente? ¿Qué estamos haciendo? A ver, se conoce que Barack Obama dice que no va a promover más el TPP, pero aquí, en los foros que estamos llevando a cabo en el Senado de la República, nos empeñamos en aprobar en el Senado el TPP. Señor Senador, le solicito un segundo, respetuosamente solicito a la Asamblea guardar el orden y el silencio correspondiente para escuchar al orador en turno. Con esta acción, compañeras y compañeros, fraternalmente, les digo, seguir con esos foros tendientes a aprobar el TTP, mientras que en Estados Unidos dicen no, verdaderamente es no entender la nueva realidad. Por su lado, Donald Trump ha dicho que en sus primeros 200 días de gobierno va a evaluar si sale o no sale del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Él ya se dio su plazo 200 días y nosotros no estamos planteando, por ejemplo, reunirnos con Canadá para saber qué están pensando, qué están ellos vislumbrando ante esta situación y conjuntamente establecer algunas medidas. Nosotros, compañeras y compañeros, estamos obligados entonces a buscar algunas alternativas. Es necesario desplegar herramientas parlamentarias al alcance que tenemos para incrementar los contactos con legisladores federales de Estados Unidos, con los estados fronterizos que se van a ver también afectados, por supuesto, para abordar los temas comunes en esta materia. No sólo comercial, de migración, deportación, sino, sobre todo, lo que preocupa el respeto a los derechos humanos. Esa eventual repatriación de millones de personas, de conacionales, pero también de otros ciudadanos de otros países que pretenderán, por supuesto, expulsarlos por nuestras fronteras, pues es algo que nos debe llamar a hacer puntualmente acciones para enfrentar esta posibilidad. Por esto es que propongo una conformación de un grupo de trabajo en el Senado conjuntamente con las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, del Trabajo y de Economía para analizar y emprender acciones necesarias para atender la deportación de mexicanas y mexicanos, así como migrantes de otros países que pudiera existir. Y también, por supuesto, exhortar al Presidente de la República a activar diversas consultas bilaterales y multilaterales. Por ejemplo, ya lo decía, con el Gobierno de Canadá, a fin de conocer su posición estratégica ante el objetivo del Gobierno de Donald Trump de abandonar el TLC. Con los gobiernos de América Central, por supuesto, a fin de elaborar una estrategia común relativa a profundizar y ampliar nuestras relaciones de cooperación comercial, industrial, tecnológica, científica y de desarrollo, además de impulsar un acuerdo migratorio que garantice los derechos fundamentales de los migrantes de Centroamérica y el establecimiento de medidas sociales, económicas y humanitarias ante posibles deportaciones masivas. También, contacto con los gobiernos de la Asociación Latinoamericana de Integración, conocida como la ALADI, a fin de acelerar el proceso de integración regional que garantice la conformación de una Unión Hispanoamericana de Naciones con una zona de libre tránsito de personas y mercancías desde el río Bravo hasta la Patagonia. O bien, contactos con la Unión Europea para incrementar el intercambio comercial y de inversiones directas en nuestro país. O también, con la región hacia Pacífico, más allá del final del TPP para analizar la viabilidad de acuerdos comerciales, bilaterales o multilaterales que incrementen nuestro comercio exterior en esa zona. Compañeras y compañeros, el Senado de la República tiene en esto un papel relevante. Asumamos esta responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Senador Luis Sánchez Jiménez.